hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 minutos roll hoy traigo un nuevo tutorial de un problema que me estaba encontrando últimamente cuando estaba grabando partidas o estaba emitiendo directamente y he decidido igual que hice ya con aquel problema que tuvimos hace tiempo con el tema de que se quedaban las cámaras congeladas cuando poníamos una pantalla por delante de otra compartirlo con vosotros no es el contenido que normalmente hacemos pero creo que esto puede ayudar a mucha gente y por qué no compartirlo esto perdón este tutorial es gracias ni más ni menos que abierto que es uno de nuestros jugadores habituales si seguís el canal lo sabréis y que es quien me ha ayudado a encontrar el problema y la solución de que estaba pasando qué es lo que ocurría hace un tiempo que no sé si esto se estará pasando también a vosotros vale pero cuando estaba grabando cuando estaba en una videollamada ya sea en web y en jitsi o en cualquier otro programa que utilice una videollamada que no sé si solamente me pasa con google chrome o también con otros navegadores yo lo he probado con google chrome pero el problema es que cuando hablaba muy fuerte me bajaba el volumen del micrófono le bajaba el nivel de audio digamos esto era esto que veis aquí vale no sé si lo podréis ver muy bien pero bueno es esto de aquí vale cogía y se ponía a bajarse llegaba incluso a ponerse a 40 y pico y qué pasa que la gente que estaba escuchando las partidas si yo estaba gritando no pasa nada pero si me ponía a hacer un cambio de voz porque interpretaba un personaje o una escena más íntima donde bajaba el tono no se escuchaba entonces esto era un problema la verdad y tras probar mil cosas no encontraba qué es lo que estaba pasando y sí que veía que solamente me pasa cuando estaba en aplicaciones de videollamada bien esto por cierto si os vais aquí en el escritorio donde tenéis el el iconito del altavoz le dais clic derecho y sonidos vale a cerrar eso un momento y voy a minimizar eso le dais aquí y le dais a sonido si os abrirá esto de aquí vale esto vais a la parte que pone grabar micrófono y le dais a propiedades podéis darle con clic derecho o podéis darle botoncito aquí abajo pone propiedades vale y si vais a niveles veréis que este nivel es el que os digo que cuando estéis en web o en otra aplicación de videollamadas baja continuamente alguna vez lo he visto subir pero es muy rara la ocasión siempre suele bajar vale cuál es el problema de esto por lo visto google chrome controla automáticamente la ganancia de los micrófonos para que no petarden vale esto es algo que yo no sabía y que por mucho que tú entres en las configuraciones de sonido pongas que no te lo controle que no lo controle nada no le des permisos a nada aún así google chrome lo hace entonces tú crees que te está bajando el micro y realmente lo que está bajando es la ganancia del audio vale y por alguna razón aunque en en obs no debería estarme capturando esa esa bajada de nivel me la capturaba entonces no se escuchaba por lo tanto que hay que hacer vale lo que hay que hacer es ir a la parte de extensiones de google vale aquí donde ponen los tres puntitos que pone extensiones y visitáis la chrome web store y buscáis esta que os pondré el enlace en la descripción pero bueno para ir directamente esta extensión disable automatic game control esto en inglés que tengo pues esta es lo que hay que hacer es una tocada de narices porque en google chrome no tiene ninguna opción para desactivar esto y hay que descargar una extensión para poderlo hacer vale una vez que la descarguéis y la instaléis entonces lo que tenéis que hacer es lo siguiente es seguir estos pasos de aquí que también os pondré los el enlace a esta página en en el cuadro de descripción vale pero básicamente lo que os pide que hagáis es que vayáis a un programa de a una página de videollamadas vale y aquí en el botoncito de aquí arriba mano derecha que hay como una pieza de puzzle que pone extensiones le clicáis buscáis la que pone disable automatic game control le clicáis y entonces os va a pedir esto os va a pedir que le deis permiso le dais a permitir y entonces recargará la página automáticamente cuando la recargue y entréis de nuevo en la videollamada tenéis que volver a darle a la pestañita de las extensiones y comprobar qué esta de aquí está con un con un botoncito en azul que pone on justo abajo en la esquina derecha vale como podéis ver en esta imagen así esto igual vale se veía así pero vosotros visitáis la página web donde queréis que os deje de hacer esto google chrome vale le dais a la extensión esta a la pieza del puzzle a disable automatic os pide permiso le dais a permitir vale sería allow o permitirse lo tenéis en castellano y una vez que eso que lo hacéis se recarga y os tiene que aparecer así vale en el icono cuando pulséis en el puzzle os tiene que aparecer con el on si hace eso ya problema solucionado dejará de bajaros el audio cada vez que estéis en una videollamada cosa que a mí me estaba causando muchos problemas y que me ha resultado muy muy útil ahora que ya sé qué es lo que está pasando así que si tenéis este problema o no se habéis dado cuenta revisar los vídeos que estéis haciendo o revisar vuestra vuestro nivel de audio cuando estáis en una videollamada porque es muy posible que si no estáis atentos a ello no os deis cuenta yo te yo porque me lo dijeron y tuve que entrar a ver el nivel me di cuenta que estaba bajando si no no lo hubiera sabido así que simplemente deciros que espero que esto sea de ayuda que muchas gracias aberto muchas gracias a todos los que veáis este vídeo y si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios sí y espero como digo nuevamente que os pueda ayudar con esto muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima